...orgullosos por sus medallas, nos sentimos un poco tristes cuando no dio el resultado, pero el esfuerzo es igual. Yo quisiera, con el permiso del rector, agradecer a todo el equipo de la Dirección General de Deportes, que como un solo hombre estuvo con nuestros deportistas en Puebla, en el área de comunicación, con José Chépez Azueca. Y vamos a darle un fuerte aplauso a todos los que hicieron posible...